La sorprendente predicción sobre Kate Middleton no está tan bien. La princesa de Gales estaría grave tras conflictos amorosos con el príncipe William y posible cáncer. El periodista José Antonio Neme mantiene una sección de predicciones en su red social Instagram, junto a Latife Soto, tarotista y guía espiritual. El 10 de marzo preguntaron sobre Kate Middleton y el príncipe William y el rey Carlos III. Tercero, a propósito de la reaparición con la polémica foto editada de la princesa de Gales junto a sus hijos, junto a un especial saludo por el Día de la Madre celebrado en el Reino Unido, José Antonio Neme le preguntó a la tarotista sobre la salud de Kate. No está tan bien, ella está tratando de mejorar, de arreglar, pero está como muy rara, está como muy extraña, partió diciendo Latife Soto. Además mencionó que las apariciones que ha tenido o va a tener en público tienen un aspecto de que no son pauteadas, está todo muy arreglado. La tarotista indicó que la princesa de Gales se encuentra en una lucha interna y que el príncipe William sí la está apoyando, pero ella está muy rara. En las cartas no los veo bien como pareja, la veo a ella en una recuperación, no la veo tan bien, recalcó. Dentro de la predicción, Latife Soto señaló que existe una tercera persona, al igual que en una de sus lecturas anteriores. Al parecer, Kate Middleton sabía de la existencia de otra mujer en la vida del príncipe de Gales. Es otra jovencita que anda en las penumbras, que anda siempre detrás del príncipe William, reveló. La tercera pregunta fue enfocada hacia el rey y su situación de salud, ya que hace unas semanas fue confirmado que padece un cáncer y todas sus labores han sido digitalizadas, debido al cuidado que debe tener. Tampoco se le ha visto en público. Según la tirada de cartas del tarot de Latife, no es nada de simple la situación de Carlos. Además, las cartas le mostraron que la enfermedad de Kate también trata de un cáncer y se encuentra muy grave. Además, al igual, una antigua predicción que nombran José Antonio Neme y Latife Soto, el príncipe William comenzará a ser preparado para posiblemente tomar el puesto de su padre, ya que la tarotista dice que tendrá variadas reuniones. El rey Carlos III no anda bien y por eso van a trabajar mucho con William para prepararlo para lo que viene. Finalizó.